En Max La Voz Deportes tenemos un invitado muy especial, es el médico de la América de Cali, un espectro en el tema de la salud, él es el médico Germán Alberto Ochoa. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Max La Voz Deportes. Ah, sí, bien, gracias a Dios. Un saludo para ti, para todos tus compañeros y para todos los bienes en general. Bueno, doctor, ¿cómo analiza usted este tema que estamos viviendo, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, esta pandemia, lo del COVID-19, el coronavirus? ¿Cómo lo analiza usted, doctor? La salud de la población, una vez tengamos eso corregido, podríamos comenzar a pensar en nuestras actividades, pero antes de que no tengamos el control de la situación de la pandemia, difícil entender hacer otras actividades. O sea, doctor, ¿qué el planteamiento y el documento que envió la Di Mayor de volver a reactivar el fútbol, por lo menos a puerta cerrada, lo ve muy lejano, así de esa manera también lo ve lejano? Max, no solamente lo veo lejano, lo veo casi irresponsable, porque es que jugar el fútbol profesional no se trata de estar en combate dos equipos en una cancha de juego, no es estar 22 atletas, los 11 titulares y los suplentes cuerpo a cuerpo. se trata de interpretar todo lo que se genera en torno a eso, en torno a eso, hay cientos de personas, cientos de personas que van a estar involucradas. Entonces, considero que, por lo menos por ahora, precipitar, reanudar la actividad deportiva, de competencia, es imprudente. Cuando usted dice la cantidad de personas que rodean el fútbol, se habla de logística, se habla, aparte de los jugadores, toda la delegación, cuerpo técnico, los mismos periodistas que acompañan el fútbol, el tema de hospedaje, hoteles, viajes, todo esto conlleva a un posible contagio, ¿no, doctor? Más allá de todas las prevenciones que se tenga. Por supuesto, Max, es un tema inmanejable, inmanejable. Primero que todo, ¿cómo te vas a desplazar vía aérea a otra ciudad si los aviones no están autorizados a manejar esa población? Si van a estar con distancias de dos a tres metros, quiere decir que un avión francamente comercial de 300 personas solamente podrían habitar 30. No solamente eso, toda la parafernalia que se suscita en torno a un partido de fútbol, aunque sea solamente por televisión, cuántas personas tienen que asistir. En fin, no lo veo viable, no lo veo inteligente, no lo veo astuto, lo veo francamente estúpido reiniciar el deporte de masas de manera. Doctor, ¿ahí no se está pensando en la salud del deportista y de la persona que rodea al futbolista? La salud es la prioridad, Max. La salud es la prioridad. Pero es que el problema es que queremos resolver un tema económico. Y ese no es el camino. Imagínate tú que alguien se contamine y pierda su vida. ¿Quién va a asumir la responsabilidad? Claro. ¿Quién va a ser el responsable de que un muchacho de 18, 20, 24, 28, 30 años contaminado pierda su vida? ¿Quién va a responder por eso? Doctor, recordemos las formas de contagio del COVID-19 porque están hablando de antes de cada partido, dado el caso que se dé a jugar a puerta cerrada, cosa como usted lo está diciendo. Max, esto es muy complicado. Por ejemplo, ustedes, la prensa, quieran hacer entrevistas, quieran estar con los muchachos, y ahí ya hay una contaminación. Ya en el camerino, en los camerinos en Colombia, salvo dos o tres opciones, no hay espacio. Pero, en el campo de juego, el contacto directo, pues es frontal. ¿Qué te digo, hijo? Yo creo que es ineludible evacuar el tema y olvidarnos del campeonato por este año. Así como lo ha hecho la Conmebol de cancelar los torneos, la idea del fútbol, llámese Copa Libertadores Sudamericana, las mismas eliminatorias, es jugarla el próximo año. Es lo más viable, ¿no? Yo pienso, Max, ser lo más prudente, creo que es lo más inteligente, lo más sensato, en evitar los riesgos evidentes a un desastre, mucho más en esta población deportiva. Yo no quiero ser negativo ni pesimista, pero creo que para el fútbol mundial y nacional y regional, se acabó. Creo que el próximo año podría ser una opción, pero ahora no creo. Doctor, usted está dentro del deporte, ¿cómo ve este tema? ¿Cómo afecta al jugador esta para, más allá de que en sus casas están haciendo los entrenamientos referenciados? Pero esto, ¿cómo afecta al jugador? Y más el jugador que viene en recuperación. No hay motivación, no hay un afán para nada. No tengo nada bueno que decir del tema. Bueno, excúsame, pero no tengo nada bueno que decir. Esto es un holocausto, un holocausto mundial, un holocausto económico y un desastre deportivo. Ya para ir terminando, doctor, y sus palabras, pues, es algo fuerte con este tema del COVID-19. No, los jugadores de fútbol son grandes profesionales, son muchachos comprometidos, conocen sus responsabilidades, lo están haciendo, por lo menos en la tarea nuestra, donde han cumplido sus requerimientos, solo tenemos que agradecer a ellos su compromiso y su responsabilidad. Pero de ahí a competir, hay un océano de distancia. ¿Cuándo cree usted, doctor, que se pueda decir, ya hay una vacuna para el COVID-19? ¿O cuándo cree que se puede empezar a decir que ya la gente se puede dedicar a otras cosas en el tema masivo? Max, mira, la vacuna no se encontraba antes de 16 o 18 meses. Bueno, doctor, va a ser una vacuna para el original. El problema de este virus es que tiene una gran capacidad de mutación, de cambiar su configuración. O sea que es muy probable que la vacuna no funcione en los reinfectados. O sea que es un tema extremadamente complejo, difícil de interpretar y mucho más complicado de hablar de eso en plato de un público. Es un tema realmente muy complejo, doctor. Ya para cerrar con usted, muchas gracias por atendernos de verdad, doctor Alberto Ochoa. ¿Cuál es su mensaje a todos los colombianos, vallecaucanos, al mundo? Usted que es un experto de la salud. Usted debe tener tranquilidad, tener esperanza, pero ser responsables en los dictámenes del gobierno nacional, en los dictámenes de las sociedades científicas, de estar en casa, evitar el contacto con los demás, y dedicarnos a Dios. Yo creo que es la única cinta que tenemos. Creo que lo último que acaba de decir, doctor, es lo más importante, dedicarnos a Dios y tener fe. Doctor, de nuevo muchas gracias por atendernos, muchas bendiciones y que todo salga bien para todos nosotros. Un fuerte abrazo, hijo. Te felicito por tu trabajo, por tu labor. Eres un gran periodista y para todos un abrazo especial. Bendiciones.